Lucas 13, 10-17 Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad, y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Jesús cura a una mujer que llevaba muchos años enferma. La acción de liberar se realiza por medio de la palabra dirigida directamente a la mujer y por el toque de la imposición de las manos. Inmediatamente la mujer se pone de pie y empieza a alabar al Señor. Alabar y servir a los hermanos es muestra de liberación y constancia de que ningún espíritu impuro nos ata. ¡Qué fuerza tiene la palabra, verdad! Endereza a los que se doblan y da fuerza para alabar y bendecir. Impone, Señor, tu mano sanadora para que podamos liberarnos de todo lo que nos ata y nos permita alabarte.